Algunos de los bancos centrales del mundo han creado sus propias versiones de divisas digitales. Dinamarca introdujo recientemente la corona digital, mientras que Uruguay anunció el peso digital el mes pasado. Ambas divisas no son criptodivisas comercializadas vía el sistema de cadena de bloques. En lugar de eso, hay homónimos electrónicos y su equivalente, pero siguen siendo divisas reales. El Banco Central de Uruguay anunció que rastreará el desarrollo e impacto del peso digital en distintos procesos, pero por ahora sigue en etapa de prueba con 10.000 clientes de un operador local de telefonía móvil. El Banco Central de Uruguay considera que el peso digital podría generar ahorros en la impresión de billetes y generaría una mayor transparencia en las transacciones con divisas controladas por el Estado. No obstante, es posible que al público le tome tiempo acostumbrarse a un estilo de vida sin dinero en efectivo. Personalmente creo que es una buena iniciativa. Creo que necesita trabajarse sobre todo en lo que es la adopción y en la incorporación en la rutina diaria por parte de la población. Creo que las nuevas generaciones lo están recogiendo de buena manera y creo que hay un greenfield para todo lo que es la operativa de este tipo de iniciativas. ¡Gracias! ¡Gracias!